video grabado en carne propia para empezar mi nombre es Marvin Saúl soy de primer grado de preparatoria CBT-75 y quiero decir que si me podrían ayudar agregándose a mi canal ahí voy a estar subiendo música bueno, todo tipo de música no es una cierta música en general puede ser banda norteño, mariachi y todo ese tipo de bandas que normalmente casi se escuchan hoy y se escuchaban antes pero también voy a estar también puedo subir géneros que ustedes me opinan si gustan en parte de que este canal va a ser de pura música pura pues si pura música y también puedo recorrer algunas de artistas que ya los han descontado también próximamente les estaré entregando karaoke de canciones que existían por un tiempo pero ahorita ya no existen pero aparte de este canal y aparte de que me gusta muchísimo la música les quiero decir que canto y compongo mis canciones no sé si sea un buen un buen cantante pero algunos me han dicho que sí no sé si sea cierto eso se los dejo a su criterio porque para mí yo me escucho muy bien no sé los demás como me opinan me han dicho que canto bien y no sé si me siento bien muy avergonzado no es cierto bueno para demostrar les voy a entregar una pequeña demostración de mi voz cantando pero dejo supo de pez Música 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 Que te van a ver, que no me da de gana Solo vengo a escribir Música 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 Te perdiste, un enorme corazón, que me encuentre desde los tiempos en peligro de tu Dios. Mucho quiero entregar, pero con tu propia voz, me perdiste, nunca dormí, pero de los tiempos en peligro de tu Dios me encuentre desde los tiempos en peligro de tu Dios. Mucho quiero entregar, pero con tu propia voz, me encuentre desde los tiempos en peligro de tu Dios. Y ahora también llegaron los nuevos panditas enchilados, malditos comerciales los receptos. El tiempo que pasó, que no llevo la vida, color que da su aroma con la cama de su humildad. Recuerdos que apoderan de mi mente, un vaso con un tequila caliente. El dolor haciendo tu compañía, y yo que pensaba que no dolía. ¿En dónde está tu amor, adónde te marchó, adónde te cruzó, adónde te cruzó aquella esperanza de que vuelvas. Si el perro me llaman, que el perro me llaman, de tus besos me llegas. Y lo que sucedió, que el perro me llaman, que el perro me llaman, que el perro me llaman, que el perro me llaman. Adiós, y ya no volverá, que el perro me llaman, que el perro me llaman, que el perro me llaman. Bueno, eso ha sido todo por hoy Bueno, les pido por muchísimo favor Que se suscriban a mi canal aquí abajito Ahí, en la campanita Para que vean todos los videos de música que voy a estar subiendo últimamente Y les voy a revisar sus comentarios Yo siempre voy a estar atento de ustedes De las canciones que ustedes quieran Así que Bye Este es mi primer video Y muchas gracias